Hola amigos, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Andrea Zambrano y hoy les quiero enseñar a hacer esta linda tarjeta pregada para cualquier ocasión. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. En esta oportunidad vamos a hacer esta tarjeta. Esta tarjeta es como para regalar al día de la madre o para un cumpleaños de una mujer. La idea es enseñar la estructura y ya la decoración es de acuerdo a la ocasión que quieran regalar o hacer la tarjeta. Entonces, bueno, vamos a hacer la base principal. En este caso utilicé cartulina café de un gramaje alto porque como se va a doblar, la idea es que resista. No puede ser una cartulina muy delgada, sino más o menos de unos 180 gramos o 160 gramos gruesita. Esta cartulina tiene una medida de 30 por 14 centímetros. Y vamos a hacer marcas a los 5 centímetros. Se hace una marca acá a los 5 y a los 9.5 centímetros. Entonces yo tengo acá mi guillotina que me sirve para marcar los dobleces. Entonces acá marcamos a los 5 y 9.5. Y en el otro lado hacemos la misma marca. A los 5 y a los 9.5. Listo. Entonces ya cuando tenemos así la cartulina vamos a doblar. Entonces vamos a doblar el de los 9.5 así adentro. Y la parte de los 5 centímetros va a ir así afuera. Entonces más o menos queda así. En este lado hacemos lo mismo. Doblamos primero el centro. La parte de acá va a ir así afuera. Listo. Tenemos esto así. Ya se ve como la estructura va tomando forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar en la parte del frente una pieza de cartulina también del mismo color de 6.5 por 20.8 centímetros. Entonces, para que la estructura se mantenga siempre así. Porque al abrirla, pues no nos quedaría como el cajoncito que es lo que se quiere simular. Acá es como un tocador, acá es como una cajita, un taller de herramientas, digamos, si fuera. Entonces queremos es que aquí quede siempre como una mesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta pieza de cartulina la vamos a pegar de la siguiente manera. Vamos a doblar una de las partes. ¿Sí? Y la vamos a pegar de aquí. Esta parte va a quedar completamente plana. O sea, aquí no la vamos a doblar, sino la vamos a pegar acá. Pegamos en esta esquina y en esta esquina. Entonces, bueno, aplicamos la silicona. En el bordecito. Acá podemos hacer un poquito de presión para que no seque. Listo. Y ahora vamos a poner acá. Acuérdense que aquí ya no se dobla, sino se deja liso. Y colocamos el pegante otra vez solo en la esquina. Listo. Hacemos presión así. Unos cinco segundos para que la silicona pegue bien. Y no se nos vaya a azapar. Entonces, así ya la estructura siempre va a permanecer con la forma que queremos. Entonces, como vamos a hacer este que es como el regalo, una tarjeta para el día de la madre. Entonces, el fondo, vamos a hacer la mesita y vamos a pegar el fondo. Entonces, para la mesita. Vamos a simular una mesa. Entonces, para simular la mesa, ¿qué necesitamos? Vamos a cortar otros dos pedazos o piezas de cartulina. Esta tiene una medida de 9.5 por 10.9 centímetros. Y esta mide 14.8 por 2.5. A esta tirita lo que va a hacer es que es un truco que vamos a colocar en la parte de adentro. O sea, ya tenemos este cajoncito. Entonces, acá en la parte interior vamos a colocar este cartoncito dobladito. Entonces, vamos a colocarla. Vamos a hacerle marcas a los 2.5 centímetros a cada lado. Entonces, 2.5. Marcamos dobles. Listo. Acá lo doblamos hacia adentro. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar, pero dentro, en el borde de esta pieza que acabamos de pegar. Acá en esta partecita. Esto nos va a ayudar a sostener la mesita. No va a impedir que, digamos, que la cartulina siga derecha. Cuando coloquemos esta aquí ahorita doblada, Entonces, esta piecita nos va a ayudar a que la cartulina no se nos doble. Listo. Entonces, ya teniendo la tirita, entonces, vamos a aplicar la silicona en los dos bordecitos. Y la vamos a pegar así. Entonces, vamos a coger el fondo con el bordecito que acabamos de pegar. No sé si se alcanza a ver. La idea es que nos quede en todo el bordecito, pero en la parte de adentro de la pieza que acabamos de colocar. Pues más o menos queda así, por dentro. Listo. Bueno, ahora para la mesita, entonces tenemos la pieza que mide 9.5 por 10.9. Por el lado de los 10.9 la vamos a doblar a los 4.4 centímetros. Entonces, aquí midimos 4.4. Más o menos es 4.4 porque cuando doblamos hicimos los dobleces aquí. El primer doblez era 5 y 9.5. Entonces, de aquí a acá hay 4.5 centímetros. Entonces, le vamos a quitar un milímetro para que nos quede la mesita a rasque. Es como lo gruesito que es la cartulina. Entonces, listo. Esta piecita la vamos a acomodar acá. Entonces, la idea es... Vamos a meter esto acá. El pegante se va a aplicar acá. Y lo vamos a pegar a esta cara, pero por la parte de atrás. Más o menos así. Esto nos tiene que entrar acá. Lo vamos a pegar aquí para armar la mesita. Más o menos es... Es como la idea. ¿Sí? Listo. Listo. Acá. Colocamos el pegante. Así acostadito. Entonces, lo metemos aquí. Y lo vamos a pegar. Que el doblez que marcamos nos quede ahí en el bordecito. Aquí como no podemos hacerle presión en la mesa, entonces nos toca como con la mano ayudarle para que pegue bien bien toda la pieza. Listo. Entonces, aquí ya está. Ya una vez pegada, entonces ya podemos decirle que se doble hacia atrás. Listo. Entonces, ya tenemos la estructura. Aquí ya la mesita queda formada con la piecita que acabamos de pegar. Y vamos a empezar a decorar. Entonces, aquí usamos papel de diseño de scrapbook. En esta oportunidad, pues, yo elegí florecitas. De pronto acá le puedes dar... Te pueden dar diferentes acabados. Existen tintas que realzan los colores de los papeles o si quieren, pues, los pueden dejar así nomás. Entonces, necesitaríamos una pieza de 10.3 por 9 centímetros, que sería la que va aquí al fondo de la tarjeta. Esta sería acá. Como ven, siempre se deja como un margencito de unos 3 o 4 milímetros. La idea no es que la cartulina a base se vea, ¿sí? Lo mismo estas que son las que irían en el lateral. Estas son de 13.5 por 4.5. Entonces, la idea es que al colocarlas acá se nos alcance a ver acá el color del fondo de la tarjeta. Entonces, necesitamos dos de 13.5 por 4.5 para formar los laditos. Una que es de 4 por 10.2 que la vamos a colocar acá en la mesita. Y vamos a utilizar otros dos pedacitos de papel, pero ojalá de otro color. Esos irían al frente simulando los cajoncitos del tocador. ¿Listo? Entonces, al tener esto, vamos a pegarlas en el proyecto. Si de pronto tienen alguna pregunta o las medidas de cada tarjeta, de cada piecita, entonces me pueden escribir a las redes sociales y con mucho gusto les facilito el listado de materiales y las medidas donde se debe doblar el papel pues para que sea más fácil que lo puedan realizar y lo entiendan. aquí vamos a colocar los laditos. Esta tarjeta es muy bonita porque se presta para decorarla de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, que este es de mamá, pero digamos si fuera un niño, entonces se podría decorar como si fuera el clóset de un bebé. Entonces, pues ya es la imaginación o la creatividad que cada uno le quiera colocar. Entonces, igual yo simulé los cajones acá, pero también se pueden simular cajones a los lados. O sea, ya es como la creatividad que cada uno le ponga es la misma. Es como el mismo estilo de tarjeta, pero decorado de acuerdo a la ocasión que cada uno necesite. Entonces, aquí. Listo. Acá vamos a colocar los dos cajoncitos. Digamos que igual las medidas que yo les doy tampoco es que sean obligatorias porque digamos que yo hice, yo le quise poner a mi tarjeta acá dos cajones grandes, ¿sí? De esta medida. Pero se pueden hacer, digamos en este caso, yo hice dos, dos gaveticas allá simulando en este taller de herramientas o se pueden hacer seis cajones cortando, cortando los diferentes, pues ya cada una le pone como su estilo. Esta es una idea, pero las medidas tampoco influyen porque depende de la decoración que cada una le quiera dar. bueno, entonces aquí ya, digamos que ya están los cajones. En esta parte de la mesita, entonces vamos a pegar esta última pieza acá y para simular como ese mantelcito que tiene ahí el tocador, vamos a utilizar la blonda de esas blonditas que se utilizan en pastelería, se consiguen en cualquier, en cualquier supermercado ya se consiguen, son muy fáciles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la vamos a pegar acá? La idea es que quede aquí como colgando así como esta, como simulando un mantelcito. Entonces vamos a vamos a medir hasta donde de largo se quiere. Yo la quiero hasta ahí, entonces antes de voy a hacer un doblez aquí con una marquita. Ya le marqué a donde la quiera. Le marco más el doblez, como que se lo repiso más para que me quede fácil pegarla. Entonces la voy a pegar así en este sentido porque debe quedar escondida esta partecita, entonces esto se va a pegar aquí al momento que yo doble la mesita ya no se debe ver. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar poquito, poquita silicona porque a veces la silicona en estas blonditas después se ve transparente, queda como una manchita, entonces es mejor no aplicarle tanta. Entonces lo colocamos que quede centrada. no se necesita colocarle tanto porque la idea es que se va como decoración, entonces en estas esquinas no es mucho, no se requeriría ponerle mucha silicona. ¿Listo? Entonces a lo que ya la organizo la mesita ya me queda como si fuera como un mantelcito del mismo tocar. Ahora vamos a terminar de decorar, entonces yo en mi caso utilicé figuras troqueladas, un avisito que dice feliz día mamá, acá le simulé unos bolsitos paraditos, entonces acá tenemos florecitas, perlitas de estas que se consiguen ahora en las papelerías, esas perlitas tienen adhesivo, entonces son fáciles de conseguir. Digamos que aquí tengo la decoración. Entonces acá la muñequita principal que yo se la coloco aquí y entonces lo primero antes de pegar es como ubicar las cosas en antes de ir a pegar de una la decoración y el consejo es que lo coloquen todo encima del proyecto y si les gusta como queda entonces ahí sí lo pegan porque digamos yo puedo colocar acá el vestido por ejemplo acá tengo un vestido troquelado por el pronto no, yo ya no lo quiero ahí me gusta más a este lado entonces puedo jugar como con la decoración como yo la quiero entonces el consejo es que antes de pegar uno por uno se coloque todo y cuando ya estén convencidos de que les gustó como se ve entonces ahí sí proceden a pegarlo entonces bueno en este caso como yo lo estoy haciendo igual al modelo que traje entonces vamos a pegar entonces aquí está la torrecita que se pone un poquito inclinada a mí siempre me gusta usar silicona líquida porque me parece que eso pues pega más fuerte y no mancha no mancha el proyecto se puede se puede quitar si de pronto a uno le quedan excesos es muy fácil de quitar no seca tan rápido y eso facilita que que uno pueda quitar el exceso de pegante entonces bueno vamos a pegar la muñeca la decoración también importante es que todo combine entonces digamos aquí el papel de diseño que yo utilicé tenía florecitas rosadas y verde entonces como que todo que toda la decoración tenga como los mismos tonos o tonos que combinen por eso yo siempre utilicé como el verde el rosado el dorado que también combina harto entonces la idea es que que al elegir la decoración uno tenga en cuenta el papel de diseño que utilizó porque es usar como la misma gama de colores le sirve a uno para para saber qué decoración utilizar o sea todos los colores no que quede un proyecto que no coincida que no se vea tan tan agradable entonces bueno acá estamos simulando el closet de esta de esta mamá igual si vuelvo y les digo si no tienen figuras troqueladas se puede imprimir se imprimen y se recortan o se pueden pegar stickers no necesariamente tiene que ser troquelado sino lo que uno le quiera colocar esto acá le tengo un sombrerito estas gafitas por ejemplo son impresas son impresas y lo que hice fue cortarlas y ya entonces no necesariamente se necesita un troquel acá entonces nos faltan estos zapaticos estas piecitas como son tan pequeñitas utilizamos este pegante este es un pegante de esfero es especial para estas partecitas pequeñitas o si no tocaría con el punzón untar el punzón de silicona se puede y se unta la parte pequeñita digamos ahora que venden estos esferos de pegante pues le facilitan el trabajo entonces aquí ya quedó acá tengo otro que los unos bolsitos entonces acá un truquito que para que el bolsito quede como paradito entonces usamos un pedacito de cartulina blanca yo la doble por la mitad entonces queda como en forma en forma en forma de L entonces acá podemos pegar el bolsito así entonces no sé si así y lo que voy a pegar a la base de la carpetica es esta letica entonces al pegarlo va a quedar el bolsito como si estuviera parado crea como una ilusión de que de que el bolsito no es plano quedan así entonces ahora le pegamos acá entonces miramos a donde lo queremos acá pues podemos meter la mano por debajo sostenemos la carpetica presión y ya queda el bolsito como si estuviera sobre la mesa y así hacemos con los otros dos acá pues yo lo hice bolsitos pero digamos si la tarjeta fuera de cumpleaños se podían imprimir unos pastelitos unos cupcakes se cortan con las tijeras y se hace este mismo sistemita y quedarían como los cupcakes ahí paraditos en la mesa entonces son bonitos como una tiendita este modelo de tarjeta es muy bonito porque no es muy común y y se puede decorar de diferentes formas está para un profesor se le pueden colocar libros muchas muchas ideas hay con este estilo de tarjeta o se puede hacer como una biblioteca entonces si se animan a hacerla me regalan me pueden enviar las fotos a las redes sociales para ver cómo les queda y mirar su creatividad listo entonces aquí ya tenemos el último bolsito con ese truquito entonces los bolsitos parece que estuvieran como paraditos ahí en la mesita ¿qué nos falta? entonces acá vamos a colocar dos florecitas de esas florecitas que venden en las tiendas de botones y todo esto entonces yo he conseguido estas dos florecitas como para decorar acá el el cajoncito pues aquí silicona se coloca ahí en la esquinita listo ahora para simular los cajoncitos acá como las manijas de los cajones entonces yo le pegué perlitas de estas perlitas adhesivas entonces es cortar la perlita con el bisturí y ahí es calcular en qué parte se quiere se coloca se hace presión y ya no necesita pegante la ventaja es que pues ya tienen el pegante es más fácil todavía y son media perlas entonces es más fácil más o menos ahí calculo que me queda la misma distancia del de arriba y lo aprieto para que pegue listo y ahora el otro lado también más o menos que quede como la misma distancia diría que más o menos acá listo listo entonces ahí ya nos va quedando la tarjeta por último entonces colocamos un mensaje y aquí tengo un mensaje troquelado que dice feliz día mamá pero también puede ser un mensaje de cumpleaños o el nombre de la persona y y se pega entonces aquí ya lo tengo troquelado lo que hago es pegarlo en bueno yo utilicé el fondo el mismo fondo café para dilatar el mensaje porque resalta sobre el mismo papel entonces como ven todo casi el fondo también es importante tener en cuenta que el fondo que voy a utilizar siempre lo voy a tener en cuenta en en la decoración este mensajito entonces le voy a poner un pedacito de foamy al respaldo para que quede un poquito más realzada no quede tan plano como si fuera un cuadro en la pared entonces aquí un pedacito de foamy y lo pego aquí entonces vamos a calcular la mitad cuando ya estén seguros se hace presión y listo a este también se le puede colocar una perlita a cada lado yo a este o florecitas o bueno de acuerdo al al motivo de la tarjeta también le pueden colocar un banderín flores un corazón o estas perlitas que son muy bonitas y estas son blancas pero venden ahora de muchos colores entonces quedan súper bonitas a mí me gusta ponerles casi a todo perlitas listo ya hemos terminado la tarjeta espero que les haya gustado y que me visiten en las redes sociales que aparecen en pantalla gracias y hasta una próxima oportunidad chau